¡Suscríbete al canal! ¿Por qué yo quiero ser un científico que va a ser el mundo más mejor? Yo voy a ser programador, un científico, un computador. Yo voy a ser programador, un científico, un científico, un científico, un científico. Yo voy a ser programador, un científico, un científico, un científico. Yo voy a ser programador, un científico, un científico, un científico, un científico, un científico. Yo voy a ser programador, un científico, un científico, un científico. Yo voy a ser programador, un científico, un científico, un científico, un científico. Yo voy a ser programador, un científico, un científico. Yo voy a ser programador, un científico, un científico.